Vamos a continuar con más y la lucha contra la criminalidad no se detiene. Esta vez la policía logró desarticular una peligrosa banda delincuencial en el Callao. Así es, en las últimas 24 horas también se detuvo a un microcomercializador de droga en Ventanilla. ¿Número completo? Antonio, Antonio Aníbal, soy Luis Díaz. ¿Ese elemento que está ahí? ¿Que usted ha votado? Es mío. ¿Usted? ¿Tiene licencia usted? No. ¿Entonces por qué se hace ese elemento? No, se lo tengo yo. ¿Por qué tienes un elemento tú? No, porque eso lo tengo yo desde hace tiempo. ¿Qué tiempo ya lo tienes ese elemento? Sí, hace tiempo ya. ¿Qué tiempo? ¿Un año, un mes, dos meses? Como tres meses. ¿Tres meses? ¿Quién te lo vendió? ¿Quién te dio? No, eso me lo compré yo hace tiempo. ¿Y para qué tienes ese elemento? Porque a veces siempre quieren robar a uno, pues. Usted sabe que ahorita la delincuencia por aquí también está tan fuerte. Disputaban el dominio del primer puerto y en la guerra por el control estaban decididos a matar. Se le está encontrando un arma de fuego, al parecer arma de fuego, tipo revólver. ¿Nómero completo, señor? ¿Completo? Este es Manuel Morales Álvarez. ¿Nacionalidad? Venezolano. ¿Edad? 25. ¿Qué hacía usted acá? No, yo estaba aquí, era comprando una gaseosa y casualidad me... ¿Y ese elemento que está ahí? No sé, no sé, ese fue el nombre. ¿Por qué tenías el arma de fuego? Pues se la he comprado ya hace tiempo ya. ¿Por qué lo has comprado? Porque me la vendieron barata, se la compró un pana que se fue por el Darien y la estaba vendiendo para irme para Chile. ¿Qué hay para el que has comprado? ¿Para robar? No, no, no. ¿Entonces? La compré porque me la vendieron barata, pero como... Son los pericos de Bocanegra y se dieron licencia para matar. Ahí lo va a llevar ya. Allá, túvelo, 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 túvelo. Abastecido con pistolas y cacerinas, este extranjero asaltaba con voz de comando, todo bajo la fachada de un inocente mototaxista. También la tenía para revenderle y ganarle algo, pero me entienden, como le digo, le estaba vendiendo para irme para Chile, que ya van a ser niños. Quería revenderle el arma de fuego. Cada uno de los integrantes tenía un rol. Aníbal Félix Díaz abastecía de droga a la banda. ¿A qué te dedicas? A pedir plata en la calle. ¿Por qué te intervino la policía? Cuando intervenieron, estábamos fumándome una marihuana y de casualidad llegaron y te entienden. ¿En Venezuela no te han detenido nunca por robo? Sí, no, por robo no, si me han detenido no es mal. ¿Pero por qué te han detenido? Por siempre, por fumar marihuana. Yair Maín Loi Santaña, de 18 años, también vendía droga. ¿Sí vendes? Sí. ¿Y a cuánto vende cada bolsita? ¿A cuánto vende cada bolsa? Cinco soles. ¿Cinco soles? A él ya lo habían intervenido antes por el mismo delito. Hace solo unos meses y volvió a caer. ¿Para cierra, para cierra? ¿Qué haces allá? ¿No saben que está allá? ¿Cuál es el caquete que está encontrado en la parte que se vio en el mototaxi? ¿No se trata? ¿Son los mismos que se le ha encontrado? ¿Nombre completo? Maín Loi Santaña, muy bien. ¿Cuántos años tienes? 18, estaba pagado en su interés. ¿Usted consume drogas? Sí. ¿Desde los cuántos años? Sí, yo no sé. ¿Hace cuánto tiempo usted ingresó acá al país? No, como siete meses. Pero esta banda no fue la única que fue desarticulada en las últimas 24 horas. Esa es la que ha robado. En Ventanilla, la policía allanó la guarida de Kevin Anderson Mimbelas Sánchez, un peligroso roba celulares que bañó de sangre el distrito. ¿Ustedes reconocen estos celulares como de su pertenencia? Sí, sí, también. ¿Ese es su celular de usted? Sí, sí. Los cuales fueron encontrados en el interior de este inmueble, en un ambiente, entre las prendas de vestirnos del señor aquí presente. ¿Cuál es su nombre completo? Kevin Anderson Mimbelas Sánchez. ¿Más fuerte? ¿Más fuerte, más fuerte? Kevin Anderson Mimbelas Sánchez. ¿Cuántos años tienes? 23. El delincuente fue plenamente reconocido por los agraviados que lograron recuperar sus pertenencias. ¿Ustedes reconocen estos celulares como de su pertenencia? Sí, también se han dado. ¿Ese es su celular de usted? Sí, sí. En el asentamiento humano Márquez, la policía golpeó el búnker de la adicción. Microcomercializadores usaban sus propios padres para burlar la vigilancia policial. ¿Y lo que se acaba de encontrar acá en su domicilio, a quién le pertenece? A mi hijo mayor. ¿Su hijo mayor cómo se llama? Mario Ernesto, izquierdo. ¿A él le pertenece? ¿Este es su hijo de usted? Sí. ¿Cuántos años tiene su hijo? Sí. ¿Él vive acá en este domicilio? No, no vive. ¿Él viene a hacer su trabajo acá de venta de esta sustancia ilícita? Está en la calle. Ah, en la calle vende. Eran kilos y kilos de marihuana, todo empaquetado, listo para la venta. ¿Ya lo han intervenido anteriormente en este domicilio? Una vez no me cayó. El hombre con la sanidad se la llevó. Los padres del principal abastecedor de droga no dudaron en identificarlo y reconocer el delito de su hijo, quien además guardaba municiones. En estos momentos se están encontrando municiones, 9 milímetros cortos. La policía está vigilante, recorriendo cada rincón del primer puerto, siempre un paso delante de la delincuencia que acecha la ciudad.